les damos la bienvenida a este bello programa impacto de vida el tema conversación cómo alcanzar las nuevas generaciones nos vamos vía virtual por la vía del skype a nueva york con nuestro invitado hoshi barra bienvenido hoshi gracias por acompañarnos muy buenos días buenos días dios les bendiga muchas gracias por la invitación gracias primeramente al señor y gracias a ustedes por la cordial invitación es para mí un placer estar con ustedes gracias hoshi estábamos hablando de tu nombre y habíamos acordado que nos ibas a dar más información y tu nombre completo hay algo divino detrás pues sí mire mi papá se tomó el tiempo no solamente conmigo sino con mis otros dos hermanos para para ponerme el nombre el nombre mío y mi nombre es jose por jose el de la biblia y por el nombre de él que se llama jose también jose parra y mi segundo nombre es eliseo por el profeta eliseo un hombre de este papi siempre tuvo la visión de que yo iba a ser su primer hijo era un hombre de fe y mis apellidos son parra bueno parra por mi papá y bueno por mi mamá que dicho sea de paso aunque no hay nadie bueno en la tierra mi mamá es muy buenita es muy buena joshi qué significa para ti alcanzar las nuevas generaciones mire sin 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 temor a sonar como religioso para mí alcanzar las nuevas generaciones significa todo porque significa obedecer obedecer que obedecer las escrituras cuál es nuestra encomienda cuál es nuestra primera cuál es nuestra gran comisión es ir por todo el mundo y predicar el evangelio a todas criaturas y para mí obedecer es importantísimo porque entonces nos crea lo que es el sentido de compasión yo 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 en estos tiempos he estado trabajando mucho tiempo en estado trabajando mucho asunto de de la compasión que se ha perdido y y se ha perdido y en más en estos tiempos yo yo leo mucho a un pastor sudafricano de nombre andrey murray y dijo una vez cuántas ocasiones se nos presentan en cada día para la práctica de esta virtud celestial refiriéndose a la compasión y cuánta necesidad hay de ella en este mundo tan lleno de pecado y de miserias cada cristiano debe cultivar decía él por medio de la oración y la práctica un corazón compasivo como una de las marcas más preciadas de semejanza con nuestro bendito señor y salvador o si cuándo fue que descubriste tu llamado para alcanzar los jóvenes quebrantados y yo yo pienso que las que las las el llamado de los ministerios uno nace con ellos y suena como así un poquito cliché pero yo desde muy chiquito mi papá es un pastor hace 45 años la ciudad de santo domingo y ellos pastorean una iglesia por el por el mismo tiempo que le mencioné y esa pasión desde muy pequeñito yo la tenía ahora al al emigrar la ciudad de nueva york muy jovencito y tener que pasar por un sinnúmero de situaciones a toda aquella rebeldía de aquel joven marcado por la sociedad por la religiosidad por el legalismo imagínese usted imagínese ustedes el 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 vivir en los 70 y los 80 siendo parte de una denominación evangélica pentecostal donde había que vestir de ciertas formas donde tú no te podías ni reír donde no te podías poner ni siquiera una gorra y que sea de paso me la me la pongo así como un acto no de irreverencia sino de no podía ni siquiera hablar con la gente con una gorra puesta porque todo era pecado me impulsó a mudarme aquí a los eeuu donde la vida que encontré fue una vida que yo le llamo muy cruel donde tuve que pasar por mil y unas situaciones incluyendo vivir en las calles y tener que prostituir me tener que usar drogas eso fue una etapa por 20 años que me marcó la vida y entonces empecé yo a reflexionar en esa compasión que tuvo dios yo te uso una expresión muy muy es muy coloquial que a ver si ustedes me entienden y es que yo no sé si el señor se mete en bayú usted sabe lo que es un bayú es como un sitio como que no no apto para el señor pero como yo andaba en sitios así me movía en sitios así el señor siempre estuvo conmigo yo no sé si se quedaba afuera yo no sé si le quedaba afuera de la puerta pero mire hasta el día del señor me preservó y por eso yo a través de todos los años he empezado a empecé yo a desarrollar un corazón compasivo como el de jesús yo sé que tendría un costo como todo en la vida tiene un costo tuve un costo en mi tiempo me tuvo un tiempo tuve un costo en mis energías en mis pasatiempos y hasta en mi reputación y esta es la menos importante porque mi mismo jesús tuvo que poner en riesgo su reputación verdad pero si ese es el caso sería no sería un caos no sería un no sería un costo demasiado alto verdad porque dice la biblia que nosotros estamos tenemos que estar dispuestos hasta hasta dar nuestra propia vida si fuera necesario como dice en primera de juan que el señor puso su vida por nosotros también nosotros debemos ponerla por la vida de nuestros hermanos ahora bien esto sería poco probable que algunos de nosotros se nos presente esta disyuntiva verdad y tener que dar la vida por otros y es algo inusual pero si esa es la medida de la que se espera del cristiano pienso que debemos revisarnos seriamente debemos revisar el tipo de cristianos que estamos viviendo y creemos y me incluyo yo en ese caso me incluyo yo en ese caso así que eso fue lo que me motivó durante todos estos años a poder a desarrollar ese 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 corazón compasivo para poder alcanzar el alma para que ellos no pasaran o pues yo poder evitar que ellos pasaran quizás menos de lo que yo pasé en esos años locos por decirlo o no joshi me ha conmovido muchísimo tu historia los milagros de sanidad que recibiste determinaron mucho el rumbo de tu vida hoy y es algo que nos conmueva a nosotros al escucharte los milagros de sanidad que el señor le ha placido tener con mi vida han sido crucial para el rumbo que mi vida ha tomado mire hay un hay un adagio que dice que el señor que dios te llama por amor o por dolor y yo recomiendo a cada persona cada joven que me esté escuchando que no permita que el señor te llame por dolor a que él tiene sus formas el señor es un dios bueno y compasivo pero a veces el señor también tiene que hacer lo que él tiene que hacer en la consecuencia de la vida espiritualmente y personalmente desordenada nos trae consecuencias yo siempre he dicho que uno elige el pecado pero no sus consecuencias yo elijo pecar pero no me las consecuencias del pecado que a veces puede ser nefactas como fue en mi caso y gracias a la misericordia del dios compasivo que yo conozco me funcionó cuando yo decidí retirarme de toda esta vida desordenada mi hermana vino y habló conmigo y me aconsejó mi hijo ya está bueno deja esa vida tú tienes una familia no miren hermano yo fui a hacerme un examen general de mi cuerpo antes de irme con mi hermana y los resultados de ese examen no fueron muy buenos me encontraron diagnosticado con un cáncer estado 4 en el colon y casi toda parte de mi reto no había nada que hacer sino que operar allí sí como todos empezamos a lamentarnos y a llorar y yo le reclamaba al señor señor y por qué a mí por qué ahora yo sé que yo he sido una persona que vive una vida pero yo no he sido una persona mala he sido buen hijo y realmente así es la vida no me dieron mucho tiempo tuvieron que operarme de emergencia en un par de días y aquella operación fue la operación más terrible mis queridos hermanos que yo he podido experimentar dolorosa fueron ocho horas de operación y yo no quería salir de allí renegando los medicamentos para el dolor no me hacían efecto y eran las consecuencias de la vida son las consecuencias del pecado que yo elegí tomar en un momento determinado yo le decía a mi hermana ahora el señor y dile que me salve pero que me lleve yo no quería vivir mis hermanos no quería vivir y y para no cansarle la historia gracias a nuestro señor miren mis hermanos un mes después cuando yo fui a chequearme la la operación para así tomar en para ellos tomar en cuenta lo que tenían que hacer el número de quimioterapias y demás el doctor empieza a mirar y a mirar y a mirar y a cucutiar y le dice doctor qué pasa y doctor mira yo antes de entrar a la cita yo tomé una decisión que nunca había tomado yo tenía el señor me ha usado durante todos los años de mi juventud y de niñez antes de apartarme y ahora en el don de sanidad yo oro en el nombre del señor por las personas y el señor le place que se sane el señor yo no como confunda con ningún curandero como digo por ahí bien hermanos antes de entrar yo dije señor yo voy a hacer algo que yo nunca he hecho por 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 mí si a ti te place sáname yo sé que tú tienes poder pero yo tenía miedo como que el señor me fallara porque si yo entendía como que el señor me fallara mi vida se iba a derrumbar y yo antes de entrar orar señor miren mis hermanos esto parece como un cuento no cuando el doctor empezó a chequear y a chequear de un doctor muy un oncólogo muy famoso aquí en la ciudad de nueva york doctor fango me decía pero para qué pasa yo te operé hace un mes yo decía así pero usted qué pasa y me decía a mí es que parece que no hay nada tú tienes el colon como un niño recién nacido y me decía toca madera y yo no me puedo parar a veces de quebrar porque una vez se predica pero no 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 como que no de verdad no vive lo que predica cuando él me dijo así yo solamente dije voy a tocar pero voy a tocar la roca que es cristo jesús yo sé que usted no cree en eso por el señor mesa no yo salí de ahí brincando verdad cuando voy me resulta muy muy gracioso pero cuando llamo a mi papá me dijo qué pasó hijo me dijo yo lo sabía me dijo mi papá y ahí donde hace sentido que yo sé que tú eres un hombre de fe yo te puse el nombre porque tú eres un hombre de fe y gloria al señor hoy estoy aquí y voy por el mundo y mire yo pensé que este tipo de historia no no tocaban vida porque es un asunto de impactar gente para el morbo sino de impactar vida yo estaba a veces testificando gente que ha sido sanada porque en el nombre de jesús las personas se sanan si hay fe dice el salmo 62 9 una vez habló dios dos veces he escuchado esto solamente de dios es el poder y él solamente tiene el poder para hacer eso mis hermanos wow joshi tus equivocaciones te sirvieron para poder entender los jóvenes de hoy contemporáneos por supuesto es algo es algo es algo vital todo esto que yo viví me ha ayudado a comprender yo siempre he dicho que yo no nací para para lidiar con esta nueva generación incluyendo una hija que es mi hija que yo no la no es de no es de sangre pero yo la crié de muy pequeñito entonces ella es de la nueva generación es del nuevo milenio verdad y es una recién es una generación un poquito compleja porque yo viví una vida desordenada pero siempre he sido un joven muy portado muy educado y con y con y con clase por decirlo cuando hablo de clase digo de lo que se lleva en el alma lo que te enseñan en la casa es algo filial es algo que no se negocia lo que te enseñan tu papá y tu mamá entonces yo todo este asunto de 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 vivir una vida desordenada me me ayudaron a entender la juventud de hoy me llevó a la me llevó a la me llevó a las escrituras por ejemplo miren el libro de mateo capítulo capítulo 9 en esfuerzo 35 dice que jesús recorría todas las ciudades y ardeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor estas personas tenían un montón de necesidades pero lo que movió las entrañas de nuestro salvador fue la no fue la pobreza ni las enfermedades fue su condición espiritual que es lo que pasa hoy en día con nuestros jóvenes cristo vio lo disperso que estaban ellos sin ningún tipo de protección ni dirección esta gente estaba perdida y los líderes religiosos de esa época de israel no estaban haciendo nada para rescatarlo excepto cargarlos con un montón de leyes y rituales pero antes de remeter con los con los pariseos y los escribas por ejemplo yo creo que debemos hacer un análisis y examinarnos cada uno de nosotros que tanta misericordia y compasión tenemos o manifestamos por los demás y eso fue lo que me llevó la compasión que el señor tuvo conmigo ese milagro no solamente de mi vida sino también de mi de mi cuerpo me motivó a mirar la juventud de hoy y mire como le contaba ante el testimonio de la calle a mí me identifica algo muy particular y yo le dio gracias señor y siempre le pido que trabaje en mi vida no porque es importante tener la madre de las virtudes que es la humildad como nuestro señor que era manso y humilde porque decir ser humilde es muy fácil pero conectarlos con la gente más con la generación de hoy día es muy difícil y yo le pregunto y por qué se sientan escucharme yo digo el man el aire mire esos jóvenes te sientan escucharme por horas yo termino de predicar y se quedan afuera y van al camerino y se quedan y yo digo qué es lo que pasa y yo me muevo mucho para ir con joven miren mi hermana y es que me dicen que usted es real pastor Jochi usted es real lo que usted habla es vida yo siempre he dicho que hace un una persona que no es agricultora hablando de china hablando de siembra si usted no sabe de agricultura qué hace hablando de agricultura aunque usted tenga conocimiento que usted haga leído nunca va a conectar una persona que tenga un problema similar entonces hay códigos hay formas es una ayuda a conectar con las personas y es y es mi norte es mi norte yo doy muchas gracias al señor por eso joshi en breves palabras el legalismo que existe en algunas de las iglesias a través del mundo se convierte una barrera para predicar el evangelio del señor siempre ha sido es y yo creo que lo será mire el fin de la ley fue cristo si uno quiere evangelizar si usted de verdad quiere evangelizar leas el libro de romanos capítulo 10 allí está todo dice la palabra de dios que todo aquel que confesara con su boca y creyera en su corazón fíjate tú yo no sé cómo pablo en el libro de romanos estaba como repitiendo lo que moisés le dijo allá en su último discurso en deuteronomio 9 le dice la palabra está en tu boca cuando tú confiesas verdad y en tu corazón entonces si usted guarda los dichos en su corazón entonces mire el fin de la ley como le dije antes es jesús cristo ya lo hizo todo a usted a usted a mí a ustedes a mí le solamente le cuesta confesarlo con su boca y no en un acto religioso en una iglesia usted lo puede hacer pero vivir una vida en obediencia que es lo que te va a llevar a la santidad porque sin esa santidad no podremos ver al señor así que siempre va a ser una barrera pero necesitamos personas más entendidas no quiero decir personas más como 8 porque suena muy arrogante pero personas que entiendan el evangelio que entiendan que cristo vino a abolir la ley el velo se rasgó para que usted y yo tuviera los accesos directos entonces mire normalmente el que es el legalismo de nacimientos todos somos legalismo y quiero decirles algo el legalismo es la pandemia más grande históricamente hablando más grande que el cobre 19 es legalismo porque nacemos y nos enseñan que todo lo que todo lo que tenemos o conseguimos no lo ganamos hay que ganarnos o sea tú quieres tú quieres un carro pues tiene que hacer esto eso es legalismo en diferencia con el evangelio esto es un regalo esto es por gracia ya el señor hizo lo que tiene que hacer así que siempre lo va a ver pero tenemos que verlo de esta manera si entendemos el evangelio no hay legalismo pero siempre va a ser un obstáculo en los tiempos de hoy tremendo hoshi que le podemos ofrecer a los jóvenes en este programa como propuesta interesante hacia las tentaciones que hoy en día viven los jóvenes mira y esto va a sonar religioso el aire pero quiero ser sincero a la voz del espíritu santo mire yo estuve leyendo las preguntas y yo estaba muy movido y yo oro mucho al señor no podía ser religioso pero me gusta cuando hablo verdad hablar como dice la invernética no hablar lo que el espíritu santo mire cuando yo leí esa pregunta me vino a la mente una canción ario que escribió una una gran amiga hace mucho tiempo miren por las calles de las naciones específicamente en estos tiempos por ejemplo que estoy viendo aquí en eeuu se ven rostros en gran cantidad de hombres y mujeres que se postulan a candidaturas políticas a candidaturas diferentes cosas pero usted y yo estamos de acuerdo que este mundo está corrompido por todas partes se ve el mar y las naciones los pueblos y las ciudades no se dan cuenta dónde está el mar pero mire mi biblia tiene un candidato que no se tiene que postular y ese es cristo cristo como rey y mire mi hermano se acaba la maldad cristo como rey y en el mundo hay libertad cristo como rey y el hombre es transformado el corazón del hombre es cambiado y en la tierra va a ver lo que es lo que necesitamos paz es mi propuesta cristo 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 amén gloria adiós me uno contigo joshi y yo quisiera tomar este momento que estamos llegando al final del programa para que tú puedas ofrecerles un mensaje de inspiración de propuesta para que estos jóvenes que te han unido a este programa que le damos gracias a dios para que ellos puedan escuchar de ti lo que tú puedes compartir con ellos para que sus vidas sean impactadas y transformadas amén gracias nuevamente hermano yo agradezco miren miren queridos hermanos que me están escuchando jóvenes no tan jóvenes adultos niños familia en este tiempo que estamos viviendo hay que yo yo quiero sugerirte algo en estos tiempos que yo he estado estudiando acerca de la compasión de nuestro maestro es muy importante mira amado hermano yo quiero invitarte a que tú contemples los evangelios con un corazón compasivo como el de nuestro señor jesucristo considera la compasión que él ha mostrado y él te sigue mostrando cada día y luego pídele en oración poder que tú puedas imitarle pídele que te provea situaciones específicas en las cuales tú puedas salir de tu zona de confort es una de comodidad para socorrer a otros en su dolor y en sus aflicciones haz planes concretos para esta misma semana si es posible lo más sorprendente es que nosotros seremos los principales beneficiarios de esto para ser conformados cada vez más por el carácter compasivo de nuestro señor jesús porque al final de cuentas no existe una vida más desgraciada que la de una persona individualista egocéntrica ni existe una vida más bien aventurada quiere decir doblemente feliz que la vida de aquellos que se parecen a nuestro señor si tú eres creyente y crees que esto no es para ti porque ya tú te ganaste todo nuestros somos los religiosos verdad y hoy te encuentras cargado de preocupaciones de ansiedad amparate en la compasión y la misericordia de cristo recuerda que él es el mismo ayer hoy y siempre y por los siglos como dice el autor de la carta a los hebreos dios se compadece de tu aflicción él te entiende él puede sacar las bendiciones más extraordinarias e inusuales de las circunstancias más oscuras él promete darte la gracia que necesitas para que perseveres en medio del dolor y él ha prometido liberarnos de todas nuestras aflicciones gloria a dios cuando estemos en su presencia recuerda que las aflicciones del tiempo presente no son comparadas con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse como dice pablo en su carta a los romanos 8 18 y es que mientras tanto ese salvador compasivo de que hemos estado hablando esta mañana esta mañana ha prometido a estar contigo y conmigo todos los días de nuestra vida hasta el fin así que aférrate a ese señor como señor y salvador dios les bendiga y espero que esto ha sido que esto haya sido de identificación para sus vidas como ha sido para mí joshi quisiera que en breves palabras nos dijera cómo la audiencia se puede conectar directamente contigo yo gracias a dios el señor me dio hace cuando empezamos me dio en visión el ministerio que se llama traiga y lo has probado todo y no ha encontrado felicidad prueba jesús o te digo pruebas pruebatelo saborea como te comes un tres leches verdad para que sepas y te vas a quedar enganchado me puedes encontrar en las en las redes sociales en facebook como pastor jochiparra y en instagram como traiga oficio allí estamos allí está toda mi información lo del ministerio estamos trabajando muy fuerte y estamos a la orden para servirte cualquier tipo de de consulta por decirlo de una manera estamos para servirte las 24 horas al día así que como te digo en facebook pastor jochiparra y en instagram traiga oficio así todos juntitos y estamos a la orden para servirte recuérdate el invierno está la puerta el invierno está alrededor de la puerta y hay muchos indigentes en la calle necesitados de abrigo y aquí estamos para darte ese abrigo que necesitas y si necesitas más ahí estamos para servirle gracias joshi gracias a todos ustedes try god prueba a dios él impactará tu vida gracias por la sintonía por favor visite nuestras redes sociales y el sitio web para más información de nuestro invitado hoshi parra y muchas cosas más que sé que van a ser edificante para cada uno de ustedes hasta luego y nos vemos en la próxima edición de este bello programa impacto de vida papá y y y y